Tuve la oportunidad de conversar con los hermanos Higueras, quien están trabajando en su nueva producción discográfica y por supuesto ya comenzaron con la promoción de los temas. Veamos lo que nos contaron. Platicamos con los hermanos Higueras que vienen con un nuevo tema como parte de su más reciente producción discográfica. El símbolo del cártel se llama El Corrido, escrito acá por Juanito, mi hermano. Este, Aira, aquí está, no lo... Este es, y tenemos, vamos a sacar, estamos trabajando ya en otra producción y muchas, muchas, muchas canciones románticas. Ellos consideran que las redes sociales han cambiado el ambiente artístico de una manera radical. Las redes sociales yo creo ha hecho un impacto inmenso con los artistas porque los artistas ya no, perdón, los fanáticos ya no se atienen a las emisoras, a otro respeto, pues a los programas de tele. Se van directo al internet y buscan las redes oficiales de los artistas y pues se dan cuenta de lo que el artista está haciendo, no solamente simplemente en la música, sino cosas que le gustan. Hernán, el más pequeño de los tres hermanos, dicen que es el que más actualizado está en cuanto a las redes sociales se refiere. Pues Hernán es el más cosijoso, como decimos ahí en las redes, es el que más contacto... Bueno, las fanáticas hacen más contacto con él, lo piden, lo requieren un poquito más. Acceso total, saludos de parte de los hermanos Siguera. ¡Hey! Saludos. Saludos.